Les damos las bienvenidas al jurado, ahí está la tutora, la profesora Gladys Clavijo, y el conjunto del jurado está conformado por María Teresa Pérez, por el profesor Carlos Brown, por el profesor Jorge Sibori y el profesor Pablo Rato. Nos acompaña también el decano del departamento, Marcelo González Mañasco, y bueno, estamos nosotros que somos el soporte de la Secretaría Académica para que esto pueda funcionar. Ahí, Mariu les va a dar las condiciones de esta defensa, describiendo rápidamente cuál es el proceso y protocolo. Bueno, hola, ¿cómo están? Hola Ana. Ahora te voy a solicitar si nos mostrás el DNI, así puedo chequear la identidad, si querés decirnos, además, nombre, apellido completo y número de DNI, lo mostrás a cámara, por favor. Mi nombre completo es Ana Magdalena Abalza, con B larga y S, mi número de documento es 34 772 707, y fecha de nacimiento también o nada más? No, no hace falta. Bueno, ahora vos, Ana, vas a tener de 15 a 30 minutos para exponer sobre tu trabajo, después vas a tener un intercambio con los jurados, y después de eso ya te vas al debate de los jurados, ¿sí? Así que bueno, ya se podría comenzar. Dale, comparto entonces pantalla para... Ah, me aniví, me dice que el anfitrión me tiene que habilitar la función de compartir pantalla. Ahí debe la posterana, a ver probarlo. A ver. Ahí lo ven bien. Perfecto, Ana. Perfecto. Buenísimo, bueno. Comienzo entonces, directamente. Sí, por favor. Bueno. Bueno, este es mi proyecto de graduación, es un informe de investigación, llamado El surgimiento de las series web argentinas. Es un estudio de caso, donde se trabajó la serie web Un año sin televisión del año 2011. Primero me gustaría hablar un poco sobre cuáles fueron los objetivos de este trabajo, en primer lugar, se buscó identificar el lugar que ocupan estas producciones en el mercado nacional, se buscó también realizar un recorrido por la historia del formato en Argentina, cuáles fueron las primeras series web en nuestro país, también se buscó identificar qué herencias y especificidades tienen las series web con los medios tradicionales, mejor hecho, que herencias tienen de los medios tradicionales. Esto se realiza a través de un análisis comparativo en el estudio de caso y en las características del formato. Y por último, se buscó identificar también cómo es el proceso de producción de las series web a través del estudio de caso. El recorte de este trabajo son series web nacionales de producción independiente. Bueno, ahora sí vamos a definir un poco qué son las series web. Una definición corta sería que las series web son un formato de corta duración, seriado y producidas para ser distribuidas a través de Internet. Pero también los consideramos un formato híbrido, ya que las series web han heredado, por un lado, formatos, o mejor dicho, estructuras narrativas, géneros audiovisuales, y también vamos a ver qué rituales de trabajo de los medios tradicionales, como la televisión y el cine. Pero al estar insertos dentro de un medio de comunicación diferente, ahí es donde reside su especificidad, sobre todo en las etapas de distribución, comercialización, y en el comportamiento de la audiencia. Las series web también se desarrollan, sobre todo en una etapa muy específica de Internet, conocida como la Web 2.0. Es una etapa de Internet que fue del año 2004 al 2010, y básicamente consiste en una etapa donde los usuarios dejan de ser meros consumidores de contenido en Internet, y comienzan a tener la posibilidad de distribuir su propio contenido. Esto nace con el nacimiento de plataformas de distribución audiovisual de forma gratuita, como YouTube, Vimeo, Dailymotion, y también con la aparición de las redes sociales. Y ahora vamos a definir un poco qué tipos de series web podemos encontrar. En primer lugar tenemos a las webs tradicionales, estas son las que más han heredado el formato de serie televisiva. El género que predomina suele ser la sitcom, en su formato breve y sin subtramas, que se la denomina shortcom. Este es el caso de la serie de tus amigos siempre a mano, que está en pantalla, es una serie de Movistar, que tiene una duración de tres minutos por episodio, y transcurre siempre dentro de un mismo decorado, que es el link de una casa. Por lo tanto tiene un tratamiento bastante más sencillo para producir. Sin embargo, en Argentina no tenemos tanta tradición de producción televisiva de sitcom, sino más de tira diaria, por lo tanto vamos a encontrar que muchas de las series tradicionales adaptaron el género tira diaria en un formato más corto. En segundo lugar están los blogs o videoblogs. Estas son producciones hogareñas, las suele realizar una sola persona, y se suele, digamos, interpelar al espectador mirando a cámara, es el caso de la serie La loca de mierda del año 2008. Y por último tenemos a las series web interactivas. Estas son las menos frecuentes, de hecho la primera serie web argentina interactiva que podemos encontrar es Ana, que es del año 2016. Y las series interactivas consisten en producción en series web que desarrollan herramientas para que el usuario pueda intervenir en la configuración de la trama. Es una especie de elige tu propia aventura en formato serie web. Y ahora vamos a hablar un poco de quienes producen este tipo de contenido. Ya hablamos que, de alguna manera, la web 2.0 democratizó la posibilidad de que cualquier usuario pueda distribuir contenido a través de internet. Es por eso que podríamos definir tres categorías de productores. En primer lugar están los canales de televisión, empresas multimediales, que generan contenido propio para la web, o mejor dicho, generan series web para llegar a audiencias que a través de las pantallas tradicionales no pueden llegar. Pero también muchas empresas utilizan la serie web como un elemento publicitario a través del product placement. Que básicamente consiste en la integración de un servicio o una marca dentro de la trama con fines publicitarios. Por lo tanto, también es una herramienta de publicidad en este caso. En cuanto a los productores independientes, que es lo que nos ocupa en este trabajo, estos son integrados por estudiantes de artes audiovisuales, de carreras de artes audiovisuales, o de diseño imagen y sonido, que en busca de realizar sus primeras producciones, en busca de generar una carta de presentación y porfolio, comienzan a producir series web. Si bien, de alguna manera, conecta las series web con la función que tiene el cortometraje para las primeras producciones de algunas productoras, pero lo que tiene tal vez de diferente, además de que se distribuye por otro medio audiovisual, otro medio de comunicación, perdón, es que tiene un carácter seriado, por lo tanto, tiene la posibilidad de generar una audiencia más a largo plazo. Por último, están los productores amateur. Estos son, básicamente, el usuario común, que hoy en día no solamente accede a producir su propio contenido, sino también a distribuirlo a través de plataformas como YouTube. Y ahora sí vamos a hablar directamente de las características de las series web independientes. En primer lugar, tenemos la duración. Ya dijimos que tiene una duración corta, y esta duración varía aproximadamente entre los 3 y 20 minutos de duración por episodio. Y esta duración se debe a dos factores. Por un lado, es que este tipo de producción, sobre todo en el ámbito independiente, se trabajan con bajos presupuestos, por lo tanto, una duración corta hace que el proyecto sea más accesible. Por otro lado, también está dirigida una audiencia que tiene un bajo nivel de atención, ya que esta audiencia es multitareas. Las audiencias de las series web, por lo general, son usuarios que realizan más de una actividad al mismo tiempo, en diferentes dispositivos, pero también son audiencias fragmentadas. Todas las plataformas funcionan con un algoritmo que lee los intereses de esa audiencia, por lo tanto, se les van recomendando contenido más similar a lo que están buscando. Por lo tanto, se van armando como audiencias mucho más de nicho. Y por último, son audiencias activas y participativas. Esta participación e interacción se realiza mayormente a través de redes sociales, pero también podemos encontrar casos donde las audiencias se comportan como una suerte de productores asociados de un proyecto a través de la colaboración en plataformas de crowdfunding. En cuanto a géneros y tramas, ya mencionamos que la shortcomb, o el formato tira diaria en versión corta, es el género que predomina, pero gracias a que muchas de estas series se distribuyen a través de plataformas como YouTube y que tienen más libertad de decisión sobre el tipo de contenido que buscan generar, podemos encontrar series con otros géneros audiovisuales, como es el caso de la serie web Demonium, que es una serie de ciencia ficción, o la serie La Niña Elefante, que es un thriller. En cuanto a las tramas, las tramas de las series web suelen estar dirigidas a un público más universal, buscan llegar a audiencias de todas las partes del mundo, pero se insertan dentro de escenarios y costumbres locales. Para que se entienda un poco mejor, una serie llamada Cari Lost, del año 2010, es una parodia a la serie Lost del año 2004, es una serie bastante conocida estadounidense, pero se inserta dentro del balneario de Cari Lost. En cuanto a equipos de trabajo, acá me gustaría aclarar que hasta el año, que a partir del año 2011, las producciones de internet se integraron dentro de un convenio de trabajo llamado 634-11, que es un convenio que también integra a canales de televisión abierta y televisión por cable. Por lo tanto, al ser producciones que tienen necesidades diferentes, funcionan con presupuestos diferentes, al estar integradas dentro de un mismo convenio, genera de alguna manera que muchas producciones independientes, sobre todo las que se producen por fuera de concursos del Inca, se siguen produciendo de forma, digamos, por fuera del convenio, y esto genera equipos de trabajo que muchas veces trabajan a Donorem, equipos reducidos, multitareas, y como son multitareas, hacen equipos mucho más colaborativos y con una estructura mucho menos piramidal. En cuanto a presupuesto y financiación, ya hablamos de que los presupuestos suelen ser bajos, sobre todo en la producción independiente, y en la financiación, hasta el año 2011, la financiación se limitaba únicamente a bienes propios, a canjes o colaboraciones con negocios o marcas, y la realización de eventos y proyecciones. A medida que este formato fue ganando cierta popularidad, y fue creciendo paulatinamente, se fueron agregando más métodos de financiación, como es el caso de las plataformas de crowdfunding como Ideame, que nace en el año 2011. En el año 2016, el Inca abre una serie de concursos llamados para TV y otros medios. En 2015 nace el festival Bauerfest, que es el primer festival dedicado a las series web en Sudamérica, que aparte tiene una ronda de negocios para conectar a proyectos en proceso con posibles inversores y plataformas de distribución. También la Bienal de Arte Joven tiene un concurso de desarrollo de series web, y por último, el que ya mencionamos, que es el Product Placement. En cuanto a la distribución de este tipo de formatos, podemos encontrar tres variantes. En primer lugar están las plataformas de distribución gratuita, como YouTube, Vimeo y Dailymotion. YouTube sin duda es la que predomina hoy en día. Y esto se ve principalmente a que no solamente es una plataforma de distribución de contenido gratuita, sino que funciona como una red social y una plataforma de contenido en demand. Por lo tanto, reúne a varios tipos de usuarios con la posibilidad de distribuir contenido. Por otro lado, tenemos a los canales digitales, como es el caso de Cinear Play, que cuenta con toda una sección dedicada a las series web. También está VivoTV, que es una plataforma on demand, que permite, entre otras cosas, permite que los productores que alojan allí sus producciones puedan generar cierto recupero económico a través de la cantidad de visualizaciones que la producción tiene. Por otra parte está la plataforma de UNTREZ, que UNTREZ no solamente es un canal digital, sino que también funciona como productora de contenido. Y por último, FWTV. FWTV funciona más similar a un canal de televisión tradicional, porque tiene estudios propios y su recupero, digamos, viene de la publicidad digital. Ah, perdón. Por último, me olvidé los festivales. Los festivales, además del Bauer Fest, también están los premios Martín Fierro Digital, que se hacen todos los años desde el año 2017. Y estas serían básicamente las tres formas de distribución. En cuanto a comercialización y lanzamiento, esta se realiza mayormente en redes sociales, no solamente por ser el medio más accesible para las producciones independientes, de generar campañas de lanzamiento, sino también porque es el lugar de interacción con la potencial audiencia. Y esto es bastante importante porque lo que vamos a ver que tienen de particular estas producciones es que la comercialización y lanzamiento prioriza, sobre todo, generar fidelidad en el usuario. Y esa fidelidad se genera teniendo interacción e incentivando a la audiencia a participar. Es por eso que es una de las estrategias más importantes en esta etapa. Y ahora sí vamos a hablar un poco de cuáles fueron las primeras series web argentinas. Las primeras series web nacen con la llegada del nuevo milenio en el año 2000, un poquito antes de la aparición de la web 2.0, en el caso del mono Mario y de Alejo y Valentina. Y es una etapa donde todavía no había muchas plataformas de distribución de contenidos, sino que la mayoría de estas series se alojaron en sitios web propios y no era tan accesible para todos los usuarios a generar este contenido. Tampoco era muy fácil consumirlo porque todavía la conexión a internet era dial-out, en muchos casos. Y me parece importante, sobre todo, destacar a la serie web El Vagoneta porque la serie web El Vagoneta no solamente es la primera serie web no animada argentina, sino que también tuvo la colaboración y participación del grupo Clarín y Movistar como auspiciante. Así que fue una de las primeras series que tuvo colaboración de grandes empresas en un formato que era relativamente nuevo. A medida que fue creciendo el formato, a medida que se fue desarrollando la banda ancha y aparecían plataformas de distribución de contenido de forma gratuita, también creció el interés de grandes empresas por generar este tipo de contenido. Este fue el caso de Dory Media Group que produjo la serie web Amanda O del año 2008. Esta es la primera serie que estuvo disponible para descargas en celulares. Y es el caso también de Embarcados del año 2008, que es una serie producida por la productora La Mancha que estuvo financiada y distribuida por el portal MCN, que era uno de los portales con más flujo de usuarios de aquellos años. Y ahora sí vamos a hablar directamente del estudio de caso. Se eligió la serie web Un año sin televisión, del año que comenzó su producción a fines del año 2010, y fue producida por una productora independiente llamada Tangrancine. Primero me gustaría aclarar por qué se eligió este caso. En primer lugar, esta serie al comenzar su producción a fines del año 2010 se encuentra de alguna manera en una etapa bisagra previo a la apertura de más métodos de financiación para este tipo de producciones independientes. Pero también por ser una productora que comenzaba recién a generar contenido para poder ingresar de alguna manera en el mercado, eran estudiantes que habían terminado la carrera y comenzaron a hacer su propio contenido. Y encontraron en la serie web un medio de... un medio... un formato audiovisual con el cual no solamente generar una carta de presentación y porfolio, sino generar una audiencia a largo plazo. Y en el caso de Tangrancine, Tangrancine es una productora que nace en el año 2008 en la ciudad de La Plata, es integrada por seis estudiantes, seis egresados, mejor dicho, de la carrera de comunicación audiovisual de La Plata, no me acuerdo si estoy diciendo bien el nombre de la carrera, porque sé que cambió. Y Un Año Sin Televisión nace como un piloto para televisión en ese mismo año, en el año 2008. Recién en el año 2010 deciden transformarla en una serie web que en su comienzo iba a tener seis episodios y terminaron en ocho episodios donde produjeron dos episodios especiales. Y esta serie se enmarca dentro del género comedia, hace muchísimas referencias a grandes blockbusters de Hollywood y grandes clásicos de Hollywood. Ellos se basaron, se inspiraron en la serie Community, una serie estadounidense del año 2008 para producir esta serie. Y ahora sí, vamos a hablar directamente de las etapas de producción de lo que fue Un Año Sin Televisión. Primero tenemos que hablar del desarrollo. El desarrollo de esta serie, para comenzar, el target al que iba dirigido, buscaba ser dirigido a jóvenes adultos que reconocieran estas referencias de las producciones de Hollywood, pero al mismo tiempo buscaba empatizar con estudiantes que viajaran de diferentes partes del país a estudiar a grandes centros urbanos. En cuanto a la escritura, el guión, esta fue rotativa entre los seis integrantes de la productora, y ellos decidieron realizar la producción de la serie en dos etapas. Primero se produjeron en su totalidad en el episodio del uno al seis, una vez estrenados produjeron el séptimo y el octavo. Según la modalidad de producción en televisión, se eligió, se podría decir que eligieron la modalidad de producción a riesgo, que básicamente consiste en generar una parte o la totalidad de un contenido sin saber cuál va a ser el éxito una vez emitido. Esto lo podemos ver bastante en las producciones originales de Amazon y Netflix hoy en día. Y en cuanto al presupuesto y financiación de esta serie, la financiación se limitó a bienes propios, a canjes que tuvieron con una heladería de la ciudad y una casa de indumentaria, y la realización de eventos y proyecciones. Este último se utilizó sobre todo para la financiación de los últimos dos episodios. De esta forma, estas dos etapas se dividieron en presupuestos de la siguiente manera. El episodio del uno al seis eran episodios más breves, por lo tanto tuvieron un presupuesto total de seis mil pesos para el año 2011, que era aproximadamente mil quinientos dólares de aquel entonces. En el episodio siete y ocho, que fueron más extensos, duraron hasta casi veinte minutos, se logró, el presupuesto total fue de doce mil pesos, que eran aproximadamente tres mil dólares de aquel entonces, en el año 2011. En cuanto a la preproducción, el plan de rodaje estuvo pensado para hacer jornadas nocturnas de lunes a viernes y viernes durante los fines de semana. en la primera etapa de la serie, en el episodio uno al seis, se grabó, se grabó en tres jornadas por episodio y predominaron los decorados interiores, sobre todo el decorado que, el decorado principal que era el living del departamento donde convivían los cuatro protagonistas. para el episodio siete y ocho, se destinaron siete jornadas y predominaron los exteriores, y esto se debió a que, como comenzaron la producción del séptimo y el octavo después de haber filmado la primera parte de la serie, habían perdido, habían cambiado al equipo de dirección de arte y habían perdido la locación, por lo tanto, trataron de adaptar el guión a esas necesidades de producción. Ay, perdón. Y en cuanto al equipo técnico, las cabezas de equipo estuvieron integradas por los seis integrantes de Tangram, solo rotaban los roles de guionista y de dirección, y en este caso me parecía interesante señalar que el rol de director rota al igual que en las series televisivas, pero las decisiones creativas están puestas también en el rol de director y que esto es más propio de las producciones cinematográficas. Por lo tanto, hay una especie de híbrido entre la producción televisiva y cinematográfica en este caso. Ellos también participaron como elenco artístico, los integrantes de la productora, cuatro de ellos fueron los protagonistas, por lo tanto, convocaron un equipo técnico para ejecutar las tareas de rodaje y los bolos y extras fueron interpretados por familiares y amigos de la productora. En cuanto al rodaje, el rodaje comenzó en abril del año 2011, tuvieron jornadas bastante largas, esto se debió principalmente al bajo presupuesto con el que contaban, al limitado equipamiento técnico para registrar la serie, contaban con una sola cámara, y que el plan de rodaje estaba adaptado a la disponibilidad del equipo técnico y elenco, ya que trabajaba completamente a Don Oren. En cuanto a la postproducción, esta estuvo alineada con la etapa de rodaje, ya que ellos tenían un deadline para el estreno, el deadline para estrenar el primer episodio era el viernes 13 de mayo del año 2011, porque el primer episodio era sobre la mala suerte y querían estrenarlo justo ese día, por lo tanto alinearon las dos etapas, a medida que se terminaba de rodar un episodio comenzaba la postproducción. En cuanto a la distribución, Tangram decidió distribuir la serie a través de su canal de YouTube, se estrenó un episodio por semana, y a diferencia de la televisión y el cine, la distribución a través de estos canales de distribución gratuita, podemos ver que de alguna manera cuentan con menos intermediarios, no se necesita la figura de distribuidor ni exhibidor en este caso, sino que ellos mismos se encargan también de esa etapa, también tenían más autonomía para elegir las fechas de estreno de todos los episodios, y por último, la gratuidad de distribuir a través de estas plataformas. En cuanto a la comercialización y lanzamiento de esta serie, ellos desarrollaron algo que llamaron Cursograma, que básicamente es un plan de contenido que tenía como objetivo por un lado generar cierta audiencia desde un mes antes del estreno de la serie, y extender la vida de la serie desde un mes después del estreno. Esto lo hicieron a través de la plataforma de YouTube, donde generaron contenido extra, escenas eliminadas, teasers, trailers, realizaron un concurso, también realizaron una presentación de personajes, donde se les generó un canal de YouTube a cada uno de los personajes para presentarse en formato tutorial, y todo este contenido se nucleaba también dentro de las redes sociales, Facebook y Twitter de la productora y de la serie. Facebook y Twitter funcionó por un lado como un lugar para integrar para informar todas las novedades de los contenidos, pero también era el canal de interacción con la audiencia. De hecho, durante la entrevista ellos me comentaron que tras terminar la primera parte de la serie, muchos usuarios les decían que les gustaba uno de los latiguillos que tenía uno de los personajes y decidieron mantenerlo en los últimos dos episodios. También desarrollaron una gazetilla, hicieron algunas entrevistas en radios, entrevistas en algunas revistas digitales, y esto dio como resultado una, extender el proyecto a casi dos años, para cuando terminó la serie contaron con 1.244 suscripciones al canal de YouTube, suscripciones que se traducen en fidelidad de usuarios, ya que los usuarios que dan se suscriben a este canal no solamente esperan ver más de un año sin televisión, sino que también esperaban ver más contenido de la productora. Y por último, también tuvieron la posibilidad de transmitir en algunos canales locales la serie, en el caso del canal 360 y el canal TDA, durante el año 2012-2013. Y esto ya nos lleva directamente a la conclusión del trabajo, en primer lugar habría que hablar de las herencias de especificidades, vimos que este formato hereda estructuras narrativas por su serialidad, vimos que de alguna manera también hereda géneros audiovisuales de la televisión y el cine, y rituales de trabajo que es lo que vimos sobre todo en el estudio del caso, que de alguna manera fusionan ciertos elementos de la producción televisiva con la producción independiente cinematográfica. En cuanto a la especificidad de estos proyectos, ya vimos que sobre todo residen en las etapas de distribución, comercialización y en el comportamiento de la audiencia. En la distribución vimos que esta es, en algunos casos puede ser autónoma, sin intermediarios, la comercialización está puesta sobre todo pone foco sobre todo en la interacción para generar fidelidad y que esa fidelidad de alguna manera dé visibilidad al proyecto dentro de la enorme oferta que tienen los contenidos audiovisuales en internet. Y hablamos de una audiencia con características muy específicas, con bajos niveles de atención, multitareas segmentadas e interactivas, participativas. en el caso del lugar en el mercado de estas producciones, si bien se abrieron más métodos de financiación para las producciones independientes y la web 2.0 de alguna manera democratizó la posibilidad de que todos podamos distribuir contenido, las series, las grandes empresas de alguna manera siguen predominando, siguen liderando el mercado con sus plataformas on demand, en el caso de los servicios de cable y canales de televisión, y allí priorizan sobre todo lo que son producciones televisivas y cinematográficas, por lo tanto las series web siguen quedando en un segundo lugar a nivel comercial, y haciendo de las series web sobre todo la producción independiente un método para generar cierta visibilidad o porfolio de una productora que recién comienza. En cuanto a la sustentabilidad de este proyecto, si bien tuvo mucho éxito para dar visibilidad a su proyecto en este caso, no tuvo un gran recupero económico, de hecho el recupero económico para estas producciones se limita únicamente a la publicidad en plataformas, los auspicios y sobre todo lo que son plataformas de suscripción o crowdfunding, por lo tanto este último método que suele ser muy utilizado para las producciones independientes deja ver de alguna manera que no solamente la fidelidad de la audiencia genera visibilidad del proyecto sino que genera la posibilidad de tener un recupero económico. De todas formas no es una producción 100% sustentable. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Estoy viendo cómo sacarlo de la pantalla. Ahí está. Bueno, ahora pueden comenzar con el intercambio los jurados. Hola, ¿cómo te va? Hola. Tanto tiempo. Tanto tiempo, sí. Bueno, has introducido un tema es la primera vez que tocamos este tema en profundidad. En algunas clases se supone que lo tocan en los distintos docentes a la ir de la inquietud que tienen ustedes. Pero bueno, como documento obviamente para el resto de los estudiantes va a venir muy bien como investigación cambió el eje y claro, por supuesto, acá estamos varios docentes que tenemos que ver con una trayectoria anterior que esto es muy novedoso, esto es muy sorpresivo, este tema de la cantidad de gente que trabaja a pulmón, a don Oren, vos no desarrollaste la siguiente etapa que has escrito en el proyecto que es, digamos, el currículum que como ellos se han armado en un currículum a partir de esto los muchachos de La Plata y se han ido insertando, ¿no? Esto creo que es lo que más les va a interesar a los estudiantes que van a continuar en el sentido de ver los nuevos caminos a seguir, ¿no? Si tuvieron o no llegada. Son seis o siete chicos según dijiste vos de La Plata, la universidad, han firmado en la Facultad de Bellas Artes de la cual venimos varios de acá, nuestra querida Facultad de Bellas Artes de La Plata y bueno, en la época que nosotros estudiábamos por supuesto esto no existía y digamos como que arrancábamos con los cortos, con la idea de llegar a los largos. A mí me pareció muy interesante, los he expuesto muy bien, este, es muy claro, no, no deja, Adri, permíteme entrar, no deja este, caminos para seguir ese, me perdí con el decano, que me hizo un poco, bueno, después seguimos, que a ver que participe algún otro docente y lo vamos ampliando. Charly, no sé, ¿querías vos? Como platense. Gracias Ana por la exposición, la verdad que fue clarísima, clarísima, muy contundente y creo un poco comparto lo dicho por Jorge en cuanto para muchos de nosotros si bien conocemos este formato no lo hemos practicado y por lo tanto nos es algo nuevo y no solo nos es algo nuevo como docente sino que también carecemos de bibliografía así que me parece que es muy atinado el tema que seleccionaste porque viene justamente a cubrir un bache y a mí me resultó muy grato leerlo ahora puntualmente te quería hacer una pregunta con respecto a por qué elegiste este tema que me parece que fue una gran elección pero que quiero escucharte a vos la verdad es que yo comencé con este tema en la materia equipos de trabajo cuando todavía tenía dos niveles yo creo que la elegí sobre todo porque me encontré siendo bastante consumidora de este tipo de producciones y me di cuenta que las que encontraba no eran tanto argentinas sino muchas españolas y que no era algo demasiado explotado todavía acá si había visto por ejemplo el ejemplo de un año sin televisión nos lo habían pasado en uno de los niveles de comunicación y semiótica o historia del arte de la cátedra de Alonso y me enganché bastante con el formato la verdad que más que nada como consumidora y me parecía algo bastante nuevo y que me sorprendía que no hubiese tanta bibliografía por eso decidí mantenerlo después de la materia bueno muy buena idea genial ojalá ojalá aporte aporte algo sí 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 sin duda sí yo creo que ah perdón no dale Mari por favor no no que es un trabajo excelente que aporta insumos necesarios para la disciplina como dice Charlie también comparto el punto de vista de Sigori somos de otra generación lo que en lo que estuve pensando al leer el trabajo y al escuchar a Ana es cómo ha cambiado el esquema de trabajo porque para la generación nuestra el cine realmente era una industria y era una industria en cuanto a los puestos de trabajo y ahora si bien lo veo esta nueva realidad creativa también como que están sumergidos en mucha orfandad generacionalmente nada esto como reflexión el trabajo me encantó me parece de riguroso claro y necesario como insumo teórico para estos tiempos de desarrollo del audiovisual del estudio la verdad te felicito me encantó muchas gracias puedo hacer comentarios sobre lo que me va a decir por supuesto no lo que decía sobre de cómo cambió digamos la forma de trabajo yo ahora se me ocurría en realidad que como hablamos de que muchos equipos son por lo general reducidos y cubren más de un rol al mismo tiempo sobre todo que este tipo de formato se utiliza para las primeras producciones de productoras que están en crecimiento o recién arrancan y son egresados o estudiantes también siento que es una modalidad de trabajo que se repite en otras áreas como que tener más de un conocimiento al mismo tiempo poder cubrir más de una tarea es como es una tendencia en varias áreas laborales pero en general más allá del mundo audiovisual estaba pensando recién sobre todo que ahora yo por lo menos estoy trabajando en otra área que es marketing y eso pasa muchísimo también que te exigen tener cubrir diferentes roles en uno solo si no es cierto es el comentario fue desde el asombro y la fascinación también generacional ¿no? sí nada para nosotros entrar a trabajar en una productora o en una producción era un trabajo concreto con sueldo asegurado claro no siempre pero era a lo que se tendía claro claro sí y se hablaba de el cine como industria ahí era claro como concepto de lo que generaba con otro esquema no es fascinante sí ahora yo lo que bueno me sumo a las felicitaciones de mis compañeros gracias mis compañeras porque realmente es un trabajo muy bien hecho y tu exposición también se nota que claramente te has metido a interiorizarte a investigar y a entender esto claro y ahí yo por ahí te quería preguntar creo que con todo esto que has estado trabajando me gustaría saber tu opinión acerca de si las ves viables a las series web en este sentido te le pregunto hoy en día como muy bien dijiste las series web están reemplazando en muchos casos a los cortometrajes a la hora de ponerse a prueba de empezar a generar una experiencia y a generar material para mostrar después entonces ya son cada vez más lo vemos en el departamento lo vemos muy seguido estudiantes que que optan en lugar de proponer un cortometraje como como pieza proponer series web en el departamento ya hace algunos años que hemos logrado implementar por ejemplo un un concurso de de subsidios a la producción audiovisual académica y cada año llegan mucha más cantidad de series web que de cortos como propuestas entonces yo lo he visto avanzar de una forma muy fuerte entiendo que hay algo que tiene que ver con el rol de espectadores lo que vos decías vos te interesaste por esto porque eras una consumidora de estos formatos ahora después de todo tu análisis y tu estudio que has hecho al respecto hoy en día a un grupo de compañeros que se largaran a hacer que estuvieran pensando entre hacer una serie web o un corto para foguearse y ponerse a prueba vos le recomendarías una serie web como formato sí o sea no deja de ser cosas completamente diferentes como lo es una serie de televisión y un largometraje pero yo creo que lo que lo que tiene de beneficio la serie web es que de alguna manera era lo que comentaba en la presentación de generar cierta fidelidad para generar cierta visibilidad generar una audiencia tal vez hoy en día tiene mucho más valor que no digo que reemplace a circular por festivales o generar cierto prestigio dentro de la industria pero me da la sensación o por lo menos por lo que fue el proceso de esta productora es que esa visibilidad le abrió un montón de puertas para siguientes trabajos entonces me parece que si se busca realizar una productora y arrancar como productora y independizarse y no trabajar para otros me parece que es algo bastante viable es verdad que no es tal vez del todo sustentable pero me parece como una buena producción para arrancar de hecho ellos en el anexo del trabajo tuvieron un montón de producciones siguientes hicieron series web que eso también les generó aún más visibilidad generaron también una identidad de marca con la productora todos los suscriptores dicen bueno si voy a ver algo de tan gran cine ya sé lo que me voy a esperar más o menos ver y de hecho les fue tan bien que una serie web ya netflix hicieran una serie web animada frecuencia kirlian uno de los chicos es el creador y director y la verdad que les fue bárbaro así que sí la verdad que yo lo incentivaría sí tan cool clarísimo gracias los puntos que yo noté en esto que estábamos hablando sobre todo ahora que volviste a tocar el tema del trabajo posterior de los chicos es como que se han ubicado ellos o sea me doy cuenta que en este momento los otros docentes de producción se dan cuenta para dónde quiero ir se han colocado ellos se han ubicado ellos pero no sé si han seguido trabajando con los equipos que a pulmón y sin cobrar los han trabajado los han ayudado en los proyectos anteriores mi temor es que se produzca una situación como de poder establecerse un nombre o una trayectoria como llegar a Netflix pero a cosa de mucha gente también sí sí de todas maneras ellos no trabajaron en todas las producciones me parece a honor y 100% a pulmón pero yo más que nada este caso no es que todas las series web trabajan de esta forma sino que tocamos este ejemplo y esta serie web al ser la primera producción de chicos que recién arrancaban en la industria lo pudieron realizar de esta manera sin tener muchos métodos de financiación y ubicarse justo antes de que haya un convenio laboral con SatSide incluso entonces y lo que yo mencionaba antes del convenio con SatSide también la realidad es que son producciones que tal vez tienen además de trabajar con bajos presupuestos porque por los métodos de financiación tal vez por las características del formato tienen otras necesidades que los programas de televisión abierta y por cable entonces al integrar todos dentro del mismo convenio no se está teniendo tampoco en cuenta las necesidades entonces tal vez no sé yo de Pienso a Futuro estaría buenísimo pensar un convenio pensado para producciones web e incentivar a que los productores independientes se elijan realizarlo por este medio si bien el Inca ya lo incentiva a través de los concursos yo creo también que además lo bueno y lo fascinante del trabajo de Ana es que nos muestra sobre todo para nuestra generación está cambiando el esquema de producción mucho más fuerte y profundo de lo que nosotros podemos sospechar yo creo que el Inca y Sica también se van a tener que replantear va a haber mucho hay un quiebre acá a partir de los nuevos medios que es inevitable y es muy loco es muy loco que Satsai fuera el que agarrara las producciones para internet porque no necesariamente como justamente es un híbrido en ese sentido claro Sica podría también tener su propio convenio si quisiese por lo pronto por lo pronto hay que ponerse a pensar en esto insisto por eso te felicito por el trabajo y el tema que elegiste como lo desarrollaste pero es algo que va a haber que empezar a discutir y a reflexionar totalmente si en esa etapa se está en la Inca inclusive es una etapa no es sencillo ese tema claro esto del híbrido está por dos lados dando vueltas no solamente entonces ahí es donde se complica fíjate que el presupuesto que vos hablaste de los trabajos es ínfimo no compara claro no existe claro entonces es un tema si tiene que bajar del Inca para abajo para las entidades y ahí verse también hay que ver si las entidades van a estar de acuerdo porque esto si se toma como que es una tarea juvenil juvenil por decirlo así de arranque de estudiantes como vos dijiste tampoco es muy probable que las entidades se pongan otra cosa sobre eso porque y a la vez que es fascinante que lo puedan hacer porque nosotros no accedíamos a una cámara de 16 era era todos y ellos ahora se lanzan y pueden hacer una experiencia y crear antecedentes la verdad es esto fascinante bueno ¿qué pasó? ¿qué pasó? yo por mi parte estoy satisfecho ya con la exposición y con el cambio no sé si ustedes tienen algo más para preguntarle a Ana y si no por ahí ya pasamos a deliberar nosotros estoy de acuerdo con Pablo fue esto muy contundente con la explicación y sobre todo la profundidad que tiene leer el trabajo así que sí yo estoy de acuerdo si les parece pasar a yo quiero solo también quiero nada reconocer y extender las felicitaciones a la directora de tesis muchas gracias muchas gracias es un orgullo a mí también haber acompañado a Ana en este proceso muchas gracias por bastante paciencia la verdad mucha paciencia felicitaciones Gladys yo también lo hago muchas gracias bueno ahora si terminó el intercambio según estipula la resolución Ana y Gladys van a permanecer en sala de espera y se va a detener la transmisión en vivo por YouTube se retoma para la devolución ¿sí? ok bueno nos ponen ustedes en la sala de espera ahora ponemos en sala de espera gracias nos vemos en breve gracias 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 Gracias.